Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a un nuevo video en el video de hoy vamos a estar hablando sobre plantas de clivia vamos a estar hablando sobre sus cuidados, cuando florecen, por qué no nos florecen y lo más importante vamos a estar trabajando con esta planta de clivia que puedes ver por acá esta me la hicieron llegar hace aproximadamente un día me llegó por la noche y quiero que te des cuenta aquí unos detalles que le hicieron que fue una poda de raíces y podemos ver aquí una coloración blanca que se debe a que retiraron algunas capas mira si te das cuenta pues tiene muy pocas capas o muy pocas hojas y me la enviaron porque me dijeron que quieren que les florezca de hecho siguieron algunos de mis videos que subí hace unos días pero no le hicieron a todas las hojas aquí si le sirvió pero aquí ya no le siguieron haciendo así que pues así la dejaron, prefirieron enviármela para que yo trabaje con ella esta me la trajeron porque supuestamente no florece y obviamente cuando ya logremos hacerla florecer se la vamos a enviar de hecho ahorita te voy a contar si va a florecer este año si no nos va a florecer ya que cortaron las raíces y eso es algo muy importante para la planta para que nos pueda dar la floración pero bueno esto se lo dejaremos al final del video en caso de que tú tengas problemas de que no te florezcan o tengan algunos daños las hojas como es en este caso mira están algo dañadas y bueno mi gente sin más que decir vamos a comenzar y antes de comenzar con este video recuerda que me apoyas mucho ayudándole me gusta al video, comentando este video y suscribiéndote si aún no lo estás también va a estar participando en los regales que les voy a estar haciendo en el mes de abril y bueno mi gente sin más que decir vamos a comenzar empezaremos hablando sobre los cuidados de las clivias debemos de tener en cuenta que a este tipo de plantas no les gusta para nada el sol en algunos estados y en algunos países si soportan algún tiempo el sol siempre y cuando tengan bastante bastante humedad en el sustrato yo soy de México y he visto clivias también sembradas en sol directo y la verdad si se dan pero la mayoría no se dan ¿por qué? porque el sol o los rayos solares son muy fuertes y lo que hacen es quemar nuestra planta ahorita no tenemos alguna quemadura por sol esta coloración de color amarillo es muy normal que aparezca en tus plantas de clivia normalmente esto sucede porque así como van sacando nuevas hojas van eliminando hojas por aquí te puedes dar cuenta que esta hoja es una de las que tiene abajo mira y aquí tiene otra esta igual la va a eliminar tiempo después es algo muy normal y no deberías de preocuparte cuando si deberías de preocuparte es cuando tienes quemaduras o manchas en la parte de arriba como es en este caso esto se debe a un hongo si puedes notar pues no se ve espero y si se vea bien en la cámara pues si puedes ver ahí se ven como unas manchitas algunas agrupaciones mira estas cositas esto es hongo hay que trabajar con la planta hay que hacer un corte y aplicar un poco de ceniza en polvo esto para cicatrizar y ya no siga avanzando el hongo hacia nuestra planta ahora hablaremos sobre el riego a este tipo de plantas no les gusta para nada el exceso de agua de hecho les gusta mejor que esté el sustrato semi húmedo o semi seco este tipo de plantas yo no la riego casi mucho en los meses más fríos yo soy de México y aquí el otoño empieza a finales de septiembre así que durante septiembre hasta finales de diciembre yo casi no riego para nada esto para inducirlas a la floración recuerden que las plantas de clivia si nosotros estamos riega y riega en estaciones frías pues se vuelve a activar y en lugar de que nos saque varas florales que aquí está ya acabo de florecer pero en lugar de que nos saque varas florales nos va a sacar simplemente mucha hoja hojas buenas hojas largas con mucha fuerza pero nada de floración así que lo que te recomiendo si ves que tu planta no te florece limita un poco el riego de hecho esta planta que puedes ver aquí desde que la trasplanteo desde que la sembré no he regado para nada solamente obviamente regué el día del trasplante y de ahí creo que tiene aproximadamente unos 15 días y no he regado para nada y si notas vamos a ver el sustrato mira el sustrato está todavía húmedo ya te diste cuenta mira está húmedo 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 no está en exceso así debería de estar ahorita no voy a regar yo para nada hasta que todo el sustrato tenga esta textura o esto así de seco cuando ya esté casi seco ahí si voy a aplicar agua pero solamente muy muy poca cuando si está en enfloración como puedes ver aquí pues si debemos de estar aplicando un poquito más agua de lo normal si te das cuenta aquí en el sustrato puedes ver claramente mira voy a arrumar esto mira este sustrato está un poco más seco y este sustrato está un poco más húmedo mira te lo voy a mostrar aquí moviendo un poquito puedes ver que está más húmedo eso se debe porque yo estuve aplicando más riego cuando tenía aquí la floración de hecho la floración ya acabó mira de aquí puedes que le salgan semillas o puede que no cuando son plantas primerizas o son las primeras floraciones que saca muy pocas veces vas a ver que te salgan semillas cuando ahí si te salen semillas son cuando ya son plantas grandes como la que tenemos por aquí cuando ya son plantas adultas es muy probable que esto si se haya fecundado su semillero y de ahí te salgan nuevas semillas pero eso siempre sucede como les comento cuando ya son plantas adultas o maduras este tipo de plantas se reproducen por dos formas por medio de semillas que son las que estás viendo por aquí que aún les falta bastante adentro están las semillas tiene que crecer esto muy muy grande todavía y la segunda por medio de hijuelos que le van saliendo entre las hojas laterales a lo que me refiero es que aquí tiene las hojas y puede que aquí le salgan los hijuelos aquí en esta área aquí es donde se llena de hijuelos le van saliendo así que cuando nosotros veamos que tiene un hijuelo y ese hijuelo ya tiene aproximadamente de cuatro a cinco hojas pues ya podemos retirarlo siempre y cuando tenga raíces ese hijuelo para tener mayor certeza de que nos va a enraizar y nos va a crecer esa planta y bueno mi gente esos serían los cuidados que yo les doy a todas mis clivias en esta ocasión pues estás viendo estas dos que te estoy poniendo de ejemplo ya que una acabó de terminar de florecer o tiene un poquito ya de floración y la otra que tenemos por aquí que aún no no florece y ya no tarda en florecer ahorita le estamos dando tratamiento de disminución de riego para que nos pueda florecer ahora vamos a empezar a trabajar con esta planta que tenemos por aquí que me trajeron y vamos a hablar si nos va a florecer o no nos va a florecer mira si te das cuenta aquí tiene raíces nuevas esa es una muy buena señal y una muy mala señal ¿por qué? porque ahorita ya no tendría que tener raíces nuevas ya que cuando tiene raíces nuevas la planta automáticamente se empieza a activar y nos empieza a sacar más hojas más hojas pero cuando nosotros queramos que nos florezca pues no nos va a florecer y aquí el problema es que hicieron la poda de raíces ahorita cuando llegan los meses fríos pues no debemos de podar raíces cuando si debemos de podar raíces o podemos hacer una poda de raíces porque estén dañadas o porque tengan algún hongo que es la única razón por la que debemos de podar raíces pues lo debemos de hacer en primavera o verano o meses cálidos meses calientitos no debemos de realizarlo en meses fríos porque esto va a dañar sí o sí a la floración así que pues no creo que nos florezca este año esta planta de clivia tendremos que esperar hasta el próximo año para que nos florezca ahora vamos a trabajar con esta planta ya que me la habían hecho llegar y quieren que se las mejore y vamos a empezar por lo básico vamos a empezar de arriba para abajo antes de seguir con el video mira quiero mostrarte esta hardbortia que tengo hardbortia sin biformis quiero que te des cuenta que hermosura de hardbortia tenemos por aquí esta ya tiene conmigo dos años obviamente ya se reprodució ya le quité bastante chicoelos y aún tiene más pero que se las quería mostrar para que miren el desarrollo en dos años obviamente este ya nos dio casi aproximadamente unos 15 a 16 chicoelos que le he retirado vamos a comenzar a ver y revisar las hojas aquí podemos ver que tiene un daño pero esto no es hongo esto fue un daño porque recibió algún golpe algún traumatismo mira vamos a revisar esta aquí podemos ver inicio de hongo mira tiene como pequeñas agrupaciones ahí apenas si se llegan a ver aquí tiene hongo esta está sana esta sana esta también está sana de en medio pues vamos a revisar no, no le vienen nuevas hojas estaba desactivada esta planta así que nada más tendríamos que disminuir los riegos y nos tendría que florecer lo vamos a intentar aunque la verdad no creo que florezca porque no tiene raíces y ahorita se va a encargar la planta en sacar raíces y en sacar nuevas hojas bien pues vamos a retirar este hongo que tenemos por aquí para comenzar con esto y no hacer el video tan largo miren aquí tiene un poquito de hongo les recomiendo utilizar una navaja limpia y desinfectada para realizar este procedimiento vamos a cortar 3 centímetros o 2 centímetros abajo de donde tenga el daño mira aquí tiene el daño vamos a cortar acá miren así nos quedaría si nosotros queremos pues podemos darle una forma más derechita para que nos quede un poquito mejor estéticamente listo miren ahora aquí vamos a aplicar un cicatrizante muy bueno que yo siempre les recomiendo el cual es simplemente ceniza de madera o carbón en polvo también pueden utilizar un poco de canela vamos a aplicar directamente aquí donde hicimos el corte solo un poco miren eliminamos el exceso igual miren así nos tendría que quedar un corte uniforme y bien cicatrizado vamos a revisar la otra esta está bien esta está bien esta está bien aquí donde hicieron el corte vamos a realizar otro corte ya que aquí tiene como una lesión y no sé por qué se produjo al parecer fue por quemadura del sol pero está muy raro así que le voy a cortar aquí para asegurar que no vaya a tener más hongo y listo miren así ya nos quedaría ahora vamos a cicatrizar igual listo miren quedó muy muy parejo el corte ahora aquí podemos ver algunos daños pero estos daños fueron por quemadura del sol y aquí podemos ver que no hicieron bien el corte si puedes ver mira está muy dañado aquí el corte yo creo que lo cortaron con algo que no era apto para el corte mira esto que ves acá una coloración medio medio blanca medio amarillo muy bajo eso es gracias al sol aquí también se ve que lo estaba dañando el sol mira déjenme limpiar un poco también necesita una limpia de hojas esta plantita para que pueda recibir mejor la luz o la iluminación mira ya te diste cuenta aquí la coloración que tiene bien pues lo que voy a hacer voy a retirar hasta acá y esta hasta aquí de la hoja igual con la navajita ahora aquí igual vamos a aplicar un poco de cenicita igual de esta manera y van a ver cómo se va a recuperar esta plantita listo ahora vamos con la de este lado igual vamos a realizar el mismo procedimiento mira aquí se ve más la quemadura solar listo miren así les tiene que quedar un corte limpio y bien desinfectado ahora aquí podemos ver otros daños que no me había dado cuenta pero estos fueron igual golpes aquí estoy viendo que se le quebró la hoja creo está un poco quebrada pero la vamos a retirársela miren no tiene hongo tiene un corte una lesión bien o sea que se cicatrizó bien la misma planta lo cicatrizó pero está bien el daño ahora sí que está bien no está bien que tenga el daño pero ahí se lo vamos a dejar para no retirar esa capa después de analizar esta parte puedo ver que aquí retiraron varias varias capas yo creo que sí estaba muy dañada la planta y mira aquí podemos ver que retiraron una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce catorce capas eliminaron o sea catorce hojas no 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 hubieran dejado hubiera tenido más posibilidad de florecer aunque iba a estar un poco dañada la planta ahora vamos a trabajar con las raíces aquí en las raíces qué es lo que vamos a realizar simplemente vamos a ver a dónde hay afectaciones por cortes mal hechos aquí podemos ver estos cortes que no deben de estar así vean no están uniformes están como masticados un poco yo creo que no tenía mucho filo lo que utilizaron para cortar raíces y lo que nos importa es revisar algunas raíces que tengan pudrición que son las que nos van a afectar nuestra planta miren vamos a revisar acá abajo donde tiene su plato basal está muy duro miren es una muy buena señal de que estaba sana la planta así que lo que voy a hacer es solamente cortar medio centímetro hasta aquí solamente voy a ir eliminando las puntitas de la raíz de nuestra clivia vamos a cortar acá obviamente que si vemos raíces sanas pues no le vamos a cortar para nada y como nos vamos a dar cuenta de las raíces que no están y las que ya están cortadas simplemente porque tienen una coloración más blanca mira si te puedes dar cuenta tienen una coloración blanca a las que no están mira aquí tenemos una que si ya está podada y una que no así que vamos a cortarle solamente la puntita y esto vamos a realizar con todas las raíces y bueno mi gente así ya nos quedaría con todas las raíces cortadas de la puntita esto porque ya tenía un daño en las raíces ahora que vamos a aplicar aquí en las raíces lo que vamos a estar aplicando va a ser azufre en polvo para cicatrizar todos esos cortes que hicimos en la parte de abajo para que no se nos vayan a podrir las raíces voy a vaciar aquí un poco en su tapita miren este es el azufre en polvo este azufre en polvo lo pueden conseguir en tiendas esotéricas me parece que así se llama esotéricas vamos a agarrar con nuestro dedo y vamos a ir aplicando en todos los cortes y listo mi gente vean así ya nos quedarían todas nuestras raíces cubiertas de azufre solamente de la puntita ok de esta punta mira todas las puntas que hicimos cortes ahora vamos a preparar el sustrato que va a llevar esta planta el azufre que quedó lo podemos vaciar a donde vayamos a preparar el sustrato para esto yo tengo esta caja de plástico así que lo que me quedó aquí lo voy a vaciar acá para no volverlo a meter al recipiente el sustrato que vamos a aplicar está hecho de tierra de hoja son solamente hojas bien podridas y bien descompuestas y secas que es lo más importante miren miren como se rompe fácilmente la tierra de hoja vean como se hace polvito y este polvito no es solamente polvo o tierra de hoja sino tiene bastantes nutrientes esenciales para bastantes plantas que tengamos nosotros o sea para diferentes tipos de plantas lo podemos utilizar menos orquídeas eso si hay que tener algo en cuenta vamos a aplicar aquí un poco voy a arrimar esto para que puedan aparecer un poco mejor lo que vamos a realizar yo creo que con esto estaría más que suficiente ahora en este sustrato vamos a aplicar un poco de carbón vamos a aplicar un puñito de carbón para que nos dé un poco de estructura en el sustrato y nos ayude a crecer más rápido la planta y a protegerla de que no se nos vaya a pudrir también vamos a estar aplicando un poco de esta piedrita esta piedrita se le conoce como piedra de tepojal piedra de tepecil o piedra pómex mira vamos a aplicar solamente un puñito no yo creo que vamos a aplicar los puños y ahora sí vamos a empezar a remover todo esto bueno pues por aquí vieron que se levantó un poquito de polvo porque está muy seca la tierra de hoja ahora vamos a utilizar una maceta acorde al tamaño de nuestra clivia miren aquí tenemos esta y está perfecta ya que no podemos utilizar una maceta grande porque se nos puede pudrir porque va a almacenar demasiada humedad y ahorita como casi no tiene raíces pues ahí va a haber un problema lo importante es utilizar una maceta acorde al tamaño de raíces y lo más importante que tenga bastantes orificios para que abajo no acumule mucho la humedad bien tomando eso en cuenta vamos a preparar nuestra maceta que es simplemente aplicar en la parte de abajo un poquito de carbón miren una ligera capita con eso sería más que suficiente ya no hay que aplicar más miren solamente una ligera capita y ahora sí vamos a empezar a rellenar con el sustrato llenamos aproximadamente la mitad de la maceta vamos a aplicar nuestra planta de esta manera mira como nos está quedando la distancia que tiene ahora aquí vamos a aplicar todo el sustrato ahora acomodaremos el sustrato con nuestros dedos eso es algo muy importante tenemos que introducir el sustrato entre las raíces para que no nos quede mucho aire ahora vamos a aplicar este sustrato que quedó para no desperdiciar nada de sustrato listo ahora vamos a acomodar este y así ya nos estaría quedando nuestra planta de clivia estas clivias recuerden que no les gusta para nada para nada el sol ahora vamos a poner nuestra maceta ya lista para crecer y esperemos si florezca aunque la verdad con mi experiencia que tengo con este tipo de plantas lo veo muy complicado ya que hicieron poda de raíces y en las raíces es donde tiene todos los nutrientes almacenados vamos a poner nuestra planta y vamos a aplicar el riego inmediatamente empieza a caer el agua eso es la importancia de utilizar la tierra de hoja que almacena la humedad pero no en exceso hay que ver que la tierra de hoja se encuentre muy muy húmeda durante el primer riego es algo muy importante porque luego la tierra de hoja no se moja tan fácilmente una vez que se moja pues ya se humedece toda pero cuando no se moja bien pues si empieza a quedar pues la parte de adentro seca de hecho esta agua que tenemos por aquí se la tenemos que volver a echar a esta planta si tienen otra planta pues igual la pueden utilizar ya que no deben de tirar esta agua porque esta agua aún sirve está muy muy limpia y si se dieron cuenta pues no tenía agua en las raíces así que la podemos volver a utilizar para regar nuestra planta de clivia y bueno mi gente eso sería todo ya en otro video les explicaré cómo vamos a limpiar las hojas pero eso es algo muy fácil que todos lo podemos hacer simplemente tenemos que utilizar un trapito semi húmedo o húmedo y pasarlo cuidadosamente entre sus hojas esto le va a ayudar cuando le retiren el polvo a que pueda absorber mejor la iluminación y pueda seguir haciendo la fotosciente y su planta de la manera que debería ya que ahorita pues si están un poco sucias pero bueno eso ya se los dejaré para otro video o para un video cortito ahorita los cuidados que le vamos a dar a esta planta de clivia van a ser los mismos que le vamos a dar a nuestras otras clivias miniata van a ser exactamente los mismos no va a cambiar en nada aunque esperemos que si nos florezca aunque la verdad no creo que florezca esta vez porque si cortaron muchas capas de hojas o bueno muchas hojas para que me entiendan y bueno nos vemos hasta el próximo video no olviden darle me gusta al video y compartirlo y díganme que tal les pareció miren aquí todo lo que hicimos todo el trabajo pero no se preocupen esto es parte de el trabajo cuando empezamos vamos a trabajar con nuestras plantas y bueno esta ya casi está por finalizar su floración de esta planta de clivia y bueno nos vemos en un próximo video gente espero y se encuentren bastante bien